Pero a mí me parece muchísimo más grosero lo que ella hizo Ari Gameplays acusa a la Rivers Española La robada del año 3, como ha sido llamada por miles de personas Ha estado en el ojo del huracán y cada vez genera más polémica Eso a pesar de que el evento ya ocurrió hace varios días Si tú no sabes qué es, te doy el contexto completo y entiendas todo lo que está pasando Y Baylanos es un creador de contenido que es muy famoso Su origen es español y hace muchos proyectos Uno de ellos es la vela del año Donde invita a influencers, tiktokers, youtubers, en fin, a combatir en peleas de box Es así que hace un gran espectáculo donde hay cantantes y una pelea tras otra La cartelera se anuncia con meses de anticipación Y las personas que van a pelear se preparan con tiempo Obviamente se intenta poner parejo Tanto en tamaño de peleador, pero también en tamaño de fama Y sobre todo si hay algún tipo de relación entre estos influencers Por ejemplo, en la última vela del año, peleó Luzu Games contra Fernanfloo Quienes son muy buenos amigos Terminó ganando Fernanfloo y la gente se fue muy contente También estuvo el caso de Germán Garmendia y Cosco Germán se preparó bastante, pero al final un mal golpe terminó con él Incluso muchos se preocuparon pensando que tal vez Germán podría estar grave de salud Y es que como todos bien sabemos, las peleas de box no son un juego Pero aún así, lo más polémico fue una pelea entre Rivers Mexicana y la Rivers Española Ambas se dieron con todo, y al principio parecía que la Rivers, la de España, iba ganando Pero al final, Rivers Mexicana le dio brutal Las imágenes no mienten Pero como la calificación fue de los jueces Ellos decidieron quién ganó y le dieron el premio a la Rivers Española Pero a partir de ahí, miles de fanáticos no quedaron a gusto Acusaron también a la Rivers de haber pagado para arreglar todo O que los jueces le dieron ventaja y estuvo arreglado Simplemente porque era española y la pelea se da en España Y la mayoría de gente en el estadio, casi todos eran españoles Es por eso que la vela del año se convirtió en la robada del año Pero las cosas no quedaron aquí Varios influencers han asegurado que Rivers, la mexicana, es la que debió de haber ganado Y hasta el propio Ibai comentó que según él, Rivers era quien lo había hecho mejor Auronplay también habló del tema Pero él dijo que debía de respetarse el gane Y que también no era conveniente los ataques contra la Rivers Porque se lo había ganado Ahora bien, la polémica continúa y continúa Porque Arian Plays ha decidido revelar algo que nadie esperaba Y es que ella formó parte del evento como presentadora Ella entrevistó a la española en cierto momento Y la española la retó a pelear Arian Plays simplemente siguió con las preguntas Sin darle importancia a lo que dijo la Rivers Ahora Arian Plays ha contado su historia Donde ha dicho que nunca hizo nada para perjudicar a alguien o por ser grosera Ella comentó Incluso entre los presentadores no escuchábamos Había mucho ruido Yo tenía un chicharo en donde me daban órdenes Y de hecho a Marina, la Rivers Yo ya la estaba entrevistando Me habían dado la orden de entrevistarla Pero luego me hicieron repetirla De esta manera Ari explicaba Porque había mucho descontrol Ari siguió comentando A mí me estaban hablando mientras hacíamos las preguntas Yo no escuché la pregunta que le hicieron ni que contestaba De esta manera comentó Que cuando la Rivers la retó a golpes Esto tras vencer a Rivers Simplemente no escuché el comentario Y no es que le ignorara o se portara grosera Pero tras dar esa explicación Ahí dio la revelación Ya que comentó que ahora que escuchó lo que dijo la Rivers Ella sí considera que la Rivers fue la grosera Ariane Place hizo la siguiente acusación A mí me tachan de grosera Pero creo que fue más grosero lo que ella hizo A mí no me parece correcto Mucha gente profesional me lo ha escrito Y me ha dicho que estuvo bien que no le contestara Yo no iba de boxeadora Yo estaba de presentadora Aún así Ariane Place comentó que nunca le hizo una mala cara Ni intentó menospreciar a la Rivers española Pues ella misma Ya había vivido el sacrificio De prepararse para una pelea Ariane Place dijo lo siguiente Yo sé lo que significa entrenar Yo lo he pasado Entonces en ningún momento le hice mala gente Y al final de cuentas Yo voy ahí a trabajar Y aunque no estuviera de acuerdo con el resultado Yo tengo que ser profesional Lo que es una realidad Es que Ariane Place Es bastante amiga de la Rivers mexicana Es por eso que muchos aseguraron Que no le había contestado a la Rivers Porque no estaba de acuerdo con el resultado Ahora yo te pregunto ¿Tú qué opinas? ¿Viste la pelea del año Y crees que fue la robada del año? ¿Para ti quién ganó? ¿La Rivers española o Rivers mexicana? También te pregunto ¿El reto que le hizo la Rivers a Ariane Place? ¿Sientes que fue una grosería? O más bien que estaba emocionada Tras haber ganado su propia pelea Déjame tu opinión Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye